Las infecciones unidarias representan el 2,1% de las urgencias hospitalarias. Esta prevalencia está aumentando en los últimos años y así lo demuestran los estudios de grupos de infecciosas de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Representan un 14,2% de los ingresos hospitalarios y es la segunda infección más frecuente después de las infecciones respiratorias. Las mujeres, al menos la mitad de ellas, van a padecer una infección a lo largo de su vida. Las infecciones de trato urinario las vamos a dividir en bajas y altas. Hablamos de infecciones unidarias bajas cuando nos referimos a la cistitis, orquitis, epidemitis y prostatitis, siendo la cistitis la más frecuente. Hablamos de infecciones unidarias de trato alto o pilonefritis aguda cuando sospechamos afectación del parénquima renal. El tratamiento es necesariamente empírico, ya que no disponemos de pruebas microbiológicas urgentes. El uso racional de los antibióticos implica analizar periódicamente la sensibilidad a los distintos uropatógenos. E. coli es el uropatógeno más frecuente en las infecciones urinarias. La clínica típica de las infecciones urinarias es disuria, polaquiduria, urgencia ambicional y dolor suprafúbico. En ocasiones podemos encontrar hematuria. Es frecuente en mujeres y en ancianos encontrar incontinencia urinaria. El dolor lumbar, la fiebre alta y los escalofríos nos hace sospechar de una pilonefritis aguda o infección de trato urinario alta. Las pruebas complementarias que tenemos que solicitar ante una infección de trato urinario son tira de orina, en la que nos vamos a encontrar leucocitos o nitritos positivos, un sedimento urinario, que nos vamos a encontrar piuria, cuando hay más de 10 leucocitos campos en orina no centrifugada o 5 leucocitos campos en orina centrifugada, y una analítica. Esta analítica no es necesaria solicitarlo en todos los pacientes, solicitaremos en aquellos pacientes que sospechamos una infección de trato urinario complicada, como puede ser en los pacientes ancianos, en los varones, en las embarazadas. El urocultivo no es una prueba que tenemos que solicitar de rutina ante una infección de trato urinario. En las mujeres jóvenes con clínica de infección urinaria no es necesaria su solicitud. Sí es necesaria en las infecciones de trato urinario complicadas y siempre en los varones. Las pruebas de imagen no son necesarias en todos los pacientes. Solicitaremos radiografía de abdomen ante pacientes con sospecha de urolitiasis o pacientes diabéticos con sepsis graves. La ecoadominal y el TAC abdominal lo reservaremos para pacientes con sepsis graves. Los diagnósticos más frecuentes son Mujer sana con clínica de infección urinaria y bacteriuria, en este caso hay que tratar con tratamiento antibiótico empírico, en pauta corta. Embarazadas con bacteriuria asintomática, que tenemos que tratar siempre, ya que tienen mayor riesgo de padecer una pironefritis aguda y un parto pretérmino. En los varones, siempre vamos a considerar que la infección es una infección urinaria complicada, por lo que hay que alargar el tratamiento a 7-10 días y solicitar siempre un ocultivo. Los pacientes sondados no es útil el estudio microscópico de la orina. Vamos a pedir un ocultivo y tratar en base a los síntomas que estos padecen. El tratamiento antibiótico tiene que ser necesariamente empírico. Vamos a seleccionar el antibiótico que tenga mayor sensibilidad para los gérmenes que tenemos que cubrir, buena complementación, es decir, pautas cortas o dosis únicas, que sea muy tolerado por el paciente y que tenga baja toxicidad. El antibiótico, además, tiene que tener eliminación renal y mantenida en el tiempo y el paciente no debe ser alérgico a este antibiótico. En el área sanitaria de Vigo se hizo un estudio de todos los urocultivos recogidos entre enero de 2010 y septiembre de 2011. Se aislaron 8.058 uropatógenos, siendo el E. coli el germen más frecuente. Se vio que estos gérmenes son más sensibles a las cefalosporinas de segunda y tercera generación o a la fosfomicina y se vio una alta tasa de resistencia a las quinolonas. El tratamiento antibiótico empírico de las oficinas urinarias es Fosfomicina 3 gramos, dosis únicas, principalmente en mujeres con clínica urinaria Fosfomicina 500 cada 8 horas, 7-10 días, quedaremos en los ancianos y cefalosporinas de segunda y tercera generación Pautas cortas de 5 a 7 días en infecciones de trato urinario no complicado y alargaremos la pauta hasta 10-14 días en pironefritis agudas En los varones no hay ningún estudio que avale una pauta corta de tratamiento antibiótico empírico Se debe alargar los antibióticos durante 7-10 días Es necesario un estudio urológico y si este es negativo podemos sospechar en una prostatitis crónica Siempre es necesario un urocultivo post tratamiento Debemos alargar el tratamiento antibiótico empírico a 7-10 días en Mujeres embarazadas, insuficiencia renal, diabéticos, inmunodepresión, alteraciones anatómicas o funcionales de las vías urinarias En pacientes ancianos e infección previa en el último mes Consideramos tratamiento alternativo o de segunda línea a las quinolonas Ciprofosacino 500 1 cada 12 horas o levofosacino 501 al día Se deben considerar de segunda línea debido a las altas resistencias que este antibiótico tiene En nuestra área, el área de vigo, se describen hasta un 30% de resistencias Si el germen es sensible, sí se debe utilizar porque tiene un espectro muy selectivo para los uropatógenos Las quinolonas no debemos utilizarlas ni en mujeres embarazadas ni en gestantes Las quinolonas tienen gran capacidad para penetrar el tejido prostático Por lo cual son de elección para las prostatitis si el germen es sensible También consideramos tratamiento antibiótico de segunda línea alcotrimosazol Ya que en España se describen unas resistencias en torno al 34% La moscicilina ácido clavulánico 500-125 o 875-125 también se considera un antibiótico de segunda línea Hay estudios que demuestran mayor tasa de reinfecciones que con otros antibióticos La tasa de resistencia a la moscu clavulánico está aumentando en los últimos años Y por su poder anaerobicida predispone al desarrollo de candidiasis vaginal La nitrofurantoína 50-100 cada 6 horas también se considera un tratamiento alternativo Debido a sus efectos secundarios, infiltrados pulmonares, náuseas, vómitos, erupción cutánea Y una incómoda posología Debemos derivar los pacientes con infecciones urinarias al especialista cuando Persista la infección a pesar del tratamiento antibiótico adecuado Infecciones urinarias de repetición Descartar patología de base O tenga un proceso urológico susceptible de intervención quirúrgica Debemos valorar el ingreso de los pacientes con infección urinaria ante Una sepsis grave Alteración del estado general que no se debe exclusivamente al síndrome febril Incapacidad para tomar la medicación oral En procesos con inmunodepresión Y anomalías urológicas Podemos concluir que las infecciones urinarias son infecciones frecuentes Afectan principalmente a las mujeres El diagnóstico va a ser clínico Y el tratamiento empírico en base a las sensibilidades de los antibiogramas Recomendamos como tratamiento antibiótico de primera línea Las cefalosporinas de segunda y tercera generación en pauta corta 5-7 días Y la fosfomicina Las quinolonas pasan a ser un tratamiento de segunda línea Dado las altas resistencias